El canal del estado Vargas como siempre transmitiendo a través de nuestras cámaras todos los acontecimientos que se realizan en nuestra región. Estamos acá en las instalaciones del Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte con muchos de los participantes de la segunda prueba de canto, muestra de canto. Escar y Gascón cantó excelente. Bienvenida Escar y una vez más a Swing TV. Felicitaciones por tu participación. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy contenta de haber participado por segunda vez en la muestra de canto. Primero que todo le di gracias a nuestro director por habernos dado esta oportunidad de demostrar nuestro talento. ¡Eso! ¡Mispa! ¡La voy a mirar! ¡Uh! ¡Mispa! 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 Es un negocio de mi vida, porque el querer me fue a mi amor, que no sirve para amarte tu leves. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me puedas volver. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca más volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Que me voy a volver. Que te propongo nunca volver a ver, que en mi tristeza me voy a volver. Yo quiero que haces por elegirme, lastigarme y convertirme en dos de pie. Me atrapaste, me cumpliste entre tus manos, me enseñaste lo ilumado y yo soy feliz que no hay que hacer. Me atrapaste, me cumpliste entre el amorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me atrapaste, me cumpliste entre tus manos, me olvidaste, que después de mi alojarte iba a decirte que se amé. Me atrapaste, me atrapaste, que después de mi alojarte iba a decirte que se amé. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Les quiero mandar un saludo a toda la gente del estado de Bergo. Un beso. 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 que nos estamos haciendo de solistas, le doy un saludo a mis familias que nos están viendo por su TV y bueno, eso es todo lo que sí, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!